¡Suscríbete al canal! ¡Papá, la hélice se zafó! ¡Mira! La vi, la vi, Clementín, pero no te asustes. Vamos a tratar de aterrizar allá, en aquel claro. Está demasiado lejos. Nunca podrás llegar. ¡Ah! No es posible. Conozco el bosque de memoria. Es increíble. Ese árbol jamás lo había visto. Haz un pequeño esfuerzo, papá. Ya casi llegamos. Sujétate bien. ¡Ah! 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 Dios mío. ¿Dónde estoy? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Papá! ¡Sálvame! ¡Papá! ¡Voy a morir! ¡Claro que no! No vas a morir, Clementín. Hace tiempo que quiero apoderarme de ti para que atravese mis torturas. Tú seas el instrumento del mal en la tierra. ¡Atrás, Malmoth! Esta niña no te pertenece. Tu burbuja azul no se mira delante de mi poder. He dicho atrás, Malmoth. No puedes hacer nada. Clementín está bajo mi protección. Tú sabes que nuestros caminos tienden a cruzarse. En cuanto a tu pequeña protegida, cuida bien de ella, ya que no la soltaré. ¡Jamás! Bienvenida a la burbuja azul, Clementín. Aquí, en el círculo del tiempo, ya no tienes nada que temer. ¿Pero dónde estamos? Estamos en el espacio, Clementín. Mira ese planeta azul. ¿Acaso no lo reconoces? Míralo. ¡Ah! ¡Es la tierra! Sí, Clementín. Es la tierra. Y sobre esa tierra tú harás un viaje maravilloso. Más allá de los mares, de los continentes, más allá del tiempo. Pero cuídate de las serpientes ocultas que te aguardan. Malmoth, el de las mil caras, no te olvidará. ¿Qué me sucede? ¿Estoy soñando o estoy muerta? No, Clementín. Yo estoy aquí. Y siempre estaré aquí. Ahora descansa. Duerme. Duerme, mi pequeña Clementín. Duerme.